Hola, buenas tardes. Soy Patricia Ruiz Sanchondo, Procuradora Social. En esta ocasión me dirijo a ustedes para hablar un poco de la nueva normalidad en la Procuraduría Social y en el Gobierno de la Ciudad de México. La nueva normalidad nos está exigiendo que nos convirtamos en gobierno digital. Pero para que haya gobierno digital, tiene que haber ciudadanos también que se conecten de manera digital. Todos los servicios de la Procuraduría Social los vamos a poder empezar a proporcionar en línea. Lo más urgente son las asambleas del Programa de Rescate Innovador y Participativo en unidades habitacionales. Nuestras reglas de operación señalan que tiene que haber participación ciudadana y asambleas para aprobar las obras que se van a llevar a cabo en estos conjuntos habitacionales que tienen serios problemas de mantenimiento mayor. Les pido, por favor, a todos los beneficiarios del programa, a los que ya hicieron su solicitud, que difundan entre sus vecinos a que tienen que sacar su firma digital para tener acceso a los servicios del Gobierno de la Ciudad de México que ya va a ser digital y a los beneficios del programa que ustedes ya solicitaron ser beneficiarios. En este momento, pues, tenemos casi 2.000 unidades habitacionales que estamos beneficiando. queremos que todos, todos nuestros ciudadanos, la gente que solicita nuestros servicios esté conectada al Gobierno Digital para que tengamos una mejor prestación de nuestros servicios y que nuestro programa se acerque a ustedes de manera digital. vamos a llevar a cabo las asambleas en las unidades habitacionales y necesitamos que se conecten en la plataforma llave, sistema llave CDMX. la dirección es llave.cdmx.gov.mx llave, como una llave, esta es la llave para que ustedes puedan acceder a los servicios del Gobierno de la Ciudad, hacer trámites, ya vamos a tener todos una firma electrónica, los invito a que lo hagan. Por favor, conéctense. Son las 14 horas con 40 minutos y estamos en el corazón de la Prosoc. Saludo con mucho gusto a Nicolás González, Gobierno Digital igual a Ciudadanos Digitales. Esa es la realidad, mi querido Nico, ¿cómo estás? Y ese es uno de nuestros retos, mi estimada Lulú. Muy buenas tardes desde el corazón de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Un saludo con tanta distancia, un abrazo con tanta distancia para todos ustedes, también de parte de la Procuradora, licenciada Marta Patricia Ruiz Anchondo. A sus órdenes. Pues, nada más hacer un llamado, ¿no?, a que tengan su firma digital para acceder a los servicios de la Ciudad de México, porque si la participación de usted, si usted no tiene esta llave, que es un sistema digital, pues el Gobierno no va a poder funcionar. necesita del concurso de los ciudadanos, llave.cdmx.gov.mx para que usted lo obtenga. Pero, Nico, hoy es jueves y mañana 27 de agosto, día del abuelo. Tendremos festejos el fin de semana. Así es, Lulú. Además de que efectivamente tenemos que entrar en esta nueva normalidad que implica ya entrar a un mundo digital en términos de los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México, también eso no significa que no también tengamos presencia y podamos llevar el arte y el esparcimiento a las unidades habitacionales en estos momentos tan apremiantes. Por esta razón, en coordinación con la Alcaldía de Tlalpan, la Procuraduría Social va a llevar a cabo eventos en algunas unidades habitacionales de Tlalpan para festejar el Día del Abuelo. Iniciamos mañana, Lulú, con la unidad habitacional Fuentes Brotantes. Para todos aquellos que nos están escuchando, les vamos a hacer una atenta invitación para que desde la comodidad de sus departamentos, a través de sus ventanales, de sus balcones, vean los elencos artísticos que vamos a llevar. Mañana iniciamos en Fuentes Brotantes. El sábado estaremos en la Narciso Mendoza, en el corazón de Villacuapa. El domingo, en una de las unidades más emblemáticas porque albergaron a los deportistas que participaron en la Olimpiada de 1968 en México, que es Villa Olímpica. Esa es la primera etapa donde vamos a estar a partir de las 17 horas con grupos de rock, con grupos vernáculos, con tríos. Se trata de que en estos momentos tan aprendientes también alimentemos el corazón, también alimentemos el espíritu. Y tú muy bien sabes que el espíritu se alimenta también del arte, de la literatura, de la música, de la pintura, etcétera. Oye, Nico, me encantó esto que dijiste que va a haber grupos de rock. Porque, bueno, uno se imagina, voy a llevarle serenata a los adultos mayores y pues siempre el mariachi, los tríos, los grupos de guapango, ¿no? Los soneros. Pero qué buen punto, ¿eh? Tienen ustedes con lo del rock. Porque inmediatamente me vino a la cabeza a algunos, pues, adultos mayores que son abuelos, pero que eran totalmente rockeros, ¿eh? Escuchaban a Elvis Presley, escuchaban a los, a todos los rockeros. O sea, no quiero omitir a ninguno, pero bueno, hasta a Pink Floyd, los Doors, este, a Queen. Entonces, me llenaste la cabeza de grupos, ¿eh? ¿Cuántos años tiene en este momento, Paul McCartney? Claro, los Beatles. Algunos no son solamente abuelos, ya son bisabuelos. Sí, claro, claro. Se cumplió la semana pasada, años, 79 años César Costa, nada más y nada menos. ¿Cuántos cumplió? 79 años. Ándale. El chico del Twitter que lo decían en los años 60. Oye, ¿qué me dices de Mike Jagger? De Mike Jagger, de los Rowling. De los Rowling Stones, o sea, sus majestades diabólicas. Claro, no, bueno, de verdad, de verdad, me hiciste recordar desde a mi mamá hasta profesores del emblemático Colegio de Ciencias y Humanidades, este, del sur y de Vallejo, de Oriente, de Naucalpan, todos roqueros, oye, con las melenas largas. Todavía se les ven ahí, este, en marchas del 68. Exacto. Este, y muchas marchas posteriores, greñudos, ¿no? Como debía de ser. Nomás te recuerdo, el Woodstock, pero en México. Claro. En 1971. A Bándaro. A Bándaro. A Bándaro. A Bándaro. Y a Bándaro, pues ahora ya son abuelos. O mis abuelos. Esos abuelos. Porque fíjate, voy a decir, al fin y al cabo que es una intimidad que puedo compartir. Fíjate nada más que, ya me quieren que me vaya al corte, Nico, pero no puedo dejar de decirlo. Nosotros, es decir, tu servidora, y yo creo que tú, somos hijos de la, de los luchadores sociales del 68, ¿eh? Desde luego que sí. Entonces, ellos son mis abuelos. Mi madre, mi madre es mis abuela. Somos herederos justamente de esas luchas que se gestaron en los 60, desde luego. Claro, claro que sí. Me hiciste sonreír, Nico. Muchísimas gracias. Y ahí estamos. Está la invitación para todos, para que desde la comodidad puedan ver los elencos artísticos que vamos a llevar a partir de mañana en estas unidades habitacionales, a partir de las 5. Pero eso no es todo. Mañana voy a concluir con la invitación porque la próxima semana vamos a estar en otras unidades habitacionales también de Tlalpa. Oye, ¿no quieres quedarte el siguiente bloque y dejamos para mañana a Annalilia? Si quieres. Vamos a un corte. Entonces, no te vayas porque eso está muy bueno. No se, no se vayan. Esto es Avarlovento Informa Contra Viento y Marea.